El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, destacó la labor del Issste en el otorgamiento de 21 prestaciones y servicios a los 360.000 derechohabientes del Instituto en esa entidad. Por su parte, José Reyes Baeza, director general, recorrió y supervisó la EFDI número 35, Margarita Maza de Juárez, certificada en ISO 9001-2008, que cuenta con una inversión en infraestructura y mantenimiento de más de 3.320.000 pesos, que estrena Equipo para el nuevo Sistema Nacional contra Incendios. Asimismo, visitó el Hospital Doctor Santiago Ramón y Cajal, donde se remodelaron áreas con una inversión de más de 51 millones y medio de pesos.